Muy buenos días a todos, es un placer estar aquí en el Ministerio del Interior con el Jefe de la Policía, los dos viceministros y naturalmente el Ministro. Este es un proceso que empieza hoy formalmente, pero que obviamente va a tomar tiempo hasta que se avise poco a poco a todo el mundo que podría tener un celular robado. Ayer hubo una intervención de la policía en tres lugares, en Polvos Azules, Las Malvinas y El Callao y se incautaron casi 3.000 celulares robados. Pero necesitamos mucha colaboración de la Ociptel también para que todos los teléfonos tengan su registro, hay muchos teléfonos que no están identificados con el DNI de alguien, tenemos que llevar a cabo ese proceso. Estamos trabajando para un Perú más seguro, hay muchas cosas que hacer. Esta es una de ellas, es el robo más frecuente, como lo dijo el Ministro, pero hay muchas otras actividades ilícitas, sobre todo la extorsión, que es el crimen más frecuente en los negocios en el Perú, los pequeños almacenes, los pequeños talleres, fábricas, que tienen que pagar un cupo a unos bandidos que no quieren trabajar, sino de esa manera. Entonces hay mucho, 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 mucho que hacer. La policía está mejorando, mejores equipos, mejores patrulleros. Estamos con el plan de obras por impuestos, apoyando la construcción de nuevas comisarías. El Perú necesita más comisarías, hay solo 1.500 comisarías en el Perú, a pesar de que hay 2.000 distritos. O sea, hay muchos distritos que no tienen comisaría. Tenemos que estandarizar los procesos, ser amigables. Y yo le pediría a las compañías de teléfonos, a los operadores, que pongan un sitio de fácil acceso, donde uno puede devolver el celular robado, porque si no yo llego, toco la puerta, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? ¿No? Se necesita facilitar. Y ahí hay un negocio para ellos también. Devuélvese el celular robado y te vendo a un descuento 1.9, hecho en China seguramente. ¿No? Entonces, eso es todo. Felicitaciones al ministro, al general Romero, jefe de la policía, a todo el equipo aquí, por este trabajo que se empieza hoy y que estoy seguro será exitoso. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.